Pasemos a la quien se cree la nueva poseedora de la corona en televisión, de una corona por la que no hay que comentarla, no hay que criticarla. Es la sacavoltera más grande de los últimos años. Nosotros le hicimos un ampay donde ella, su reputación, su actitud y todo quedó en entredicho porque finalmente terminó su matrimonio. Melisa Paredes, ella es cierto, salió toda la luz en este programa y fue la comidilla de todo el país, creo que por un año entero. No se habló de otra cosa, pero tanto, o sea, sus excusas, sus disculpas y todo su comportamiento posterior, nada la reconcilió con el público, absolutamente nada, al punto que ni su propio programa, ni en el canal en el que ella estaba, la quisieron volver a contratar, no la quisieron tomar. Y claro, no se arriesgaban. ¿Cómo se van a arriesgar a un personaje que se comportó de una manera, manera, digamos, bastante cuestionable? Porque no solamente fue el ampay, sino lo que vino después, que fue, acá la hemos criticado hasta más no poder. Pero, ahora, está en un programita del 5, que se llama Préndete, pero creo que ni con fósforo y gasolina se prende, nada se prende. Y lo lamentamos porque creo que en gran parte es la maladada idea que tuvieron de ponerla a ella como conductora también de este programa. Porque creo que ese programita era chiquito, tenía por ahí sus piquitos de audiencia, en fin, pero ahora está en la lona y yo creo principalmente que es por la mala decisión de haberla puesto ella al frente, porque creo que como personaje crea rechazo. Pero ella se siente la reina es saba. Entonces, no se le puede decir nada que sale porque no tiene otro lenguaje, ¿no? Ella no tiene un lenguaje alturado, de ella no vamos a esperar un lenguaje inteligente, no vamos a esperar que se defienda con argumentos, no, porque encima entiende cualquier estupidez y habla lo que se le viene a la cabeza, distorsionando todo lo que ayer dijimos de ella. Ayer hablamos de que amigos míos del Club Árabe me dijeron que ella se había paseado en hilo dental y por supuesto causando los murmullos de las personas que estaban ahí, señoras muy conservadoras, así que yo no soy la clasista ni la racista, yo he contado lo que a mi gente del club me lo contó, punto, nada más porque la que me contó es gente muy seria, gente a la que yo le creo. Y eso fue, y encima todavía dijimos, claro, si tiene cuerpazo, ¿no? Porque lo tiene, acá no somos miserables ni mezquinos, ¿no? Pero lo que creo que en realidad no le agradó fue que también ahí me dijeron que la que pagaba la cuenta fue ella. Yo creo que eso es lo que le ha molestado, que la evidenciemos, que evidenciemos a su activador como alguien que ni siquiera puede pagarle una cuenta de un club, de un restaurante. Y lo otro que le ha molestado es lo que ella contó, que dos jugadores de fútbol, uno la había invitado a pasear por un centro comercial acá en Lima y el otro la había invitado a Lunaguaná. Y a eso fue, yo creo, lo que le ha revuelto el hígado. Porque claro, mientras a otras se llevan a Tulum, a ellas solo le ofrecieron Lunaguaná. Y no es que Lunaguaná sea, digamos, algo, algo claro, algo, digamos que para lo que uno tiene que sentirse mal, no, pero es Lunaguaná aquí, o sea, ponte a pensar, ¿no? En ti van a gastar lo que gasta un pasaje de aquí a Lunaguaná cuando a otras, a la Paula Manzanal, a la, a la, ¿cómo se llaman las otras? Todas las embajadoras. Todas las embajadoras se las han llevado en avioncito a Tulum, a otras Europa. Entonces, por eso, eso es lo que no le ha gustado, que le digamos que en ella no han querido. Lógicamente, que habemos mujeres las que nos compramos nuestro pasaje y nos vamos a donde nos da la gana. Pero ella, como gran cosa, ¡ay, mi mía! Entonces, eso no le ha gustado. Y esto ha soltado una serie de epítetos que no sé en qué diccionario los buscó, pero seguramente que ni siquiera ella sabe lo que realmente significa. Yo dejé algo en Swish, ¿no? ¿Me lo pueden poner? Magali en bikini también. En hilo, ¿no? En el famoso hilo que es tanto, se queja. Pero eso no deja que el peluco, en ese playa... Oye, pero... Y qué bien se mantiene, yo no entiendo por qué agredir, porque eso para mí me parece clasista, racista, y de verdad que me parece repugnante la forma en que ayer tocó ese tema, ¿para qué? Para empezar, ya empezaste la campaña contra mí nuevamente, ya te están oficiando otra vez, porque de otra no entiendo con qué motivo sacarme a mí. Ay, qué bien me veo en bikini, de veras, ¿no? Bueno, pero... Está bien, es cierto, uno tiene cuerpo para lucir, no tengo ningún problema. Yo no sé qué cosa asocia mi bikini al suyo. Yo no he rajado el bikini. He dicho que allá han hablado que ella, entre unas señores, un club donde hay mucha gente de edad más o menos, digamos, que no son, son personas más conservadoras, pues ver a una, a la que llamaron bata clana, luciéndose en hilo dental por todo el club, no es algo que les agradara. Ese es el chimento, esa es la comidilla. Eso es lo que yo acá he contado. Yo no suelo contar lo que a mí me dicen, me cuentan, siempre lo hago con pruebas, pero me mandaron las fotos y me contaron en qué circunstancias fue y que estaban asombrados en el club árabe de que ella estuviera paseándose como Pedro por su casa ahí, porque ella de árabe no tiene nada. Fue lo que me dijeron. Entonces, yo he ido al club árabe, pero invitada por amigos árabes. O sea, sí, claro, seguramente tiene alguien que la invitó, pero no les había hecho mucha gracia. Ahora, ay, que mi bikini, mi bikini, ¿quién ha criticado su bikini? Ay, por Dios, esta chica, uno entiende, con manzanitas te voy a decir la próxima, voy a enviarle mi texto con traductor para que a ver si así entiende. Porque yo creo que estoy hablando otro idioma. Y poné mi foto, bueno, menuda promoción que me están haciendo a mí, ¿ah? Porque de verdad, a mí, sácame, pero a mí no me puedes criticar porque está regia la condenada. Yo la miro, me miro a mí misma y digo, regia la condena. Trabajo que me cuesta también. También, también cirujanos, trabajo, así que no se arañen, ¿ah?, criticándome. Porque a mí me llega dos pepinos. Pero eso de, ¿qué cosa dijo? La están auspiciando. ¿Por qué hace este gesto? Por si acá, yo acá auspiciadores tengo los, los auspiciadores, los firmes, ¿ah? Auspiciadores, auspiciadores de mi programa, auspiciadores de mi canal. Pero auspiciadores que me auspicien a mí, que me rompan la mano a mí. No, yo no tengo esas costumbres. Nunca he tenido auspiciadores. De chiquita he trabajado siempre, aunque no he tenido ni dónde caerme muerta, ni dos soles en el bolsillo, ni para tomar desayuno. Este tipo de auspiciadores nunca he necesitado. Y todo el mundo sabe que mi carrera es limpia. A mí nadie me paga para hablar o dejar de hablar si es lo que quiere dar a entender de esa forma tan sucia, tan cochina. No, no, no. La corruptela no va conmigo. No, no. Ni los auspiciadores, esos no. El único auspiciador que tengo es mi marido. Y eso porque es mi marido. Se lo permito porque se quiere dar el gusto, se lo permito. Ya. Pero no porque, no porque yo no pueda. Yo puedo. Pero es mi esposo y quiere, pues. Es exitoso, no es un muerto de hambre. ¿Qué vamos a hacerle? Lo que pasa es que esta le debe reventar, ver la felicidad en otro. Dirá, esa monstra, cómo es feliz, cómo tiene un marido que le paga la cuenta, ¿no? Bueno, pues, uno busca al costado lo que uno se merece. Si tú tienes una persona a la que tú le tienes que pagar la cuenta en un restaurante, que no está mal, ¿no? En este mundo tan liberal en el que vivimos, no está mal. Si le quieres pagar, si quieres auspiciar a alguien, tu problema, porque no es mi bolsillo. Pero de verdad, yo siempre digo, uno se enamora de quien admira. Yo no podría enamorarme de ningún mamarracho al que no admire. Punto. Tanto le friega a estas chicas, ¿qué le hacemos entender? Pero, en fin, a ver, soltemos lo otro antes de seguir perdiendo nuestro tiempo porque tenemos a alguien acá que está, un invitado al programa. Lo de clasista, lo de racista y lo demás, sabemos que lo eres, siempre lo has sido. Lamentable, sinceramente, que seas una persona así. Pero, ¿para qué? ¿Por qué mostrarme a mí de esa manera? ¿Qué ganas con eso? ¿Qué te he hecho yo? Yo no tengo nada en contra tuya. Porque creo que acá la única que es acomplejada eres tú. Eres la única que tiene que estar cuidando a su marido. Eres tú. Porque si no, voltea a ver a otras mujeres. Las mujeres que van a ese club son divinas, regias y seguras de sí mismas. No como tú. Así que ubícate. ¿Qué sabes tú de quiénes van a un club si tú te han invitado? Y encima ha sido el motivo del raje de todo el sábado. Y del domingo también. Entonces, ¿qué sabes tú? ¿Y qué tiene que ella hablar? La sacavueltera más grande del país habla diciendo, ¡Ay, tú cuida a tu marido que puede estar! ¿Qué me vas a mirar? ¿Sabes qué? En vez de sacar la vuelta a un marido o a un hombre, si mi marido voltea a mirar y se entusiasma por otra, hay una palabra que se llama separación y divorcio. La manera más limpia, más bonita, sin sacarle la vuelta a nadie. Y esa es la manera honesta en que las personas decentes procedemos. Así es. Pero, ¿qué le voy a hablar a Melisa Paredes de decencia? ¿Qué sabrá ella de decencia si no supo respetar el compromiso que tenía con el gato Cuba, el padre de su hijo? No, porque prefirió escondidas estar con otro padre. Eso no se hace. Si ya tú miras para otro lado, miras para otro lado, pues te vas de manera decente y elegante de la vida de alguien. Pero no le haces lo que tú le hiciste al gato. Eso es lo que se te critica. Así que no veas que otros también no me compares. No me compares porque yo no soy sapo de tu misma acequia.